Juan Pablo, bienvenido a la radio del canal del ECO. Andrés Sánchez te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un saludo. Bueno, voy a ser la financiera. Gracias por atendernos, Juan Pablo. Bueno, queríamos saber si hay novedades respecto a la sala de juego, principalmente la de la ciudad, por, bueno, la proximidad de una apertura. ¿Qué ha pasado ayer? ¿Mantuvieron una reunión? ¿Abre o no abre el casino? Mira, en reuniones, en los últimos 15 días, venimos constantemente, tanto con las empresas como las autoridades de casino, y en realidad ya se ha avanzado muchísimo más respecto a lo que son las sombras potenciales del protocolo. Y bueno, nosotros lo que creemos es que si la empresa, con algunos detalles que le estarían quedando, el día lunes, si así lo desea la provincia de Buenos Aires y habilita el municipio por cuestión de horario, estaríamos dispuestos a abrir las puertas. Bien, o sea que, a ver, son distintas cuestiones las que se necesitan. Cuando nosotros dialogamos hace algunos días, Juan Pablo, decías que, bueno, primero la cuestión de infraestructura tenía que estar, digamos, adaptada a los nuevos protocolos. ¿Eso se ha podido realizar? Sí, han avanzado en lo que con respecto a todo lo que es protocolo. Estructuralmente, el casino no ha tenido licitación y ese es un tema que se va a arreglar, o creemos que se podría estar arreglando después de que pase la pandemia, entre la empresa y el instituto. Son cuestiones contractuales, por un lado. Por el otro lado, la empresa está tratando de terminar las cuestiones para poder salir en medio de una pandemia, y obviamente llevan unos cuidados y una serie de cuestiones que, al día de la fecha, siguen trabajando para terminar de ponerlo en condiciones para poder, como te decía recién, abrir las puertas al día lunes. Y bien lo del día lunes no es algo oficial todavía, porque no hemos recibido todavía la resolución, pero bueno, creemos que si las condiciones, digamos, a día lunes y están dadas a la apertura de casinos, que todavía no hay horario tampoco, las dos entidades gremiales que harán presente en el lugar constatarán que estén las condiciones dadas y abriremos las puertas. Bien. Juan Pablo, ¿hay alguna condición, digamos, extra, reducción de horario, cambio en lo que es, no sé, bueno, la jornada laboral para los trabajadores? ¿Qué es lo que se ha evaluado desde el gremio? ¿Hay alguna modificación? Mira, en realidad, como todos conocen, seguramente se va a trabajar con el 50% del personal, tomando en cuenta de que la mesa de ruleta y de carteado no va a funcionar, va a funcionar solo máquinas, se va a armar una especie de grupo, obviamente por las cuestiones de salud de edad y de los compañeros con respecto al COVID. Entonces, se está trabajando en todo eso también, porque indudablemente al no tener oficial una fecha concreta, sí una fecha alternativa, que sería el día lunes, se está trabajando en todo eso, se está trabajando también en cómo va a ser el tema del ingreso y el egreso de gente con respecto a si viene con turnos, si llega y es por donde llegada, los distanciamientos sociales, bueno, una serie de cuestiones que se están analizando en estos momentos y se va a analizar en el recurso de los días para llegar el día lunes de la mejor manera. Obviamente, siempre tomando en cuenta que las dos entidades gremiales, tanto de Juego como de Administración, le van a dar el total respaldo a los trabajadores, que tendrán las condiciones para poder funcionar bajo la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Eso también, porque primero tenemos que bregar por los trabajadores, que son los que van a venir a trabajar, y posteriormente por el aportador, que es el que va a ingresar, que también nos importa. Que te has cuidado, que se cumpla el protocolo como debe ser, para como mínimo achicar ese margen de error para no tener ningún tipo de contagio dentro del casino, sea en la parte de máquinas donde va a estar el aportador y sea en las oficinas donde va a estar el trabajador, más allá de que todos conocemos que el virus anda por todos lados y bueno, sabemos que es responsabilidad social, muchas veces la que tenemos que tener, ¿no? Claro. Entendemos que, bueno, por una cuestión de manipulación, lo que es mesas, ¿no?, fichas, cartas, todo eso no está habilitado. No, eso no va a estar habilitado porque la provincia, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, por una cuestión del virus, no permite la apertura de las mesas de ruleta en la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que tenemos hasta ahora por la resolución que salió, ¿correcto? Después sí pasan los meses y ojalá tengamos la suerte, y acá ya generalizo, de que aparezca una vacuna y ya estemos un poco mejor. Bueno, en ese momento se verá si es que se puede o no habilitar el sector de juego de ruleta, que para nosotros es muy importante, obviamente, ¿no? Juan Pablo, por último, te pregunto, si hubo despidos en el sector, ¿no?, con, bueno, las condiciones que establece la ley hoy, ¿verdad?, esto de doble indemnización, ¿se han reducido los staff? No, mirá, en lo que corresponde a nosotros que representamos a los trabajadores del Estado, porque los trabajadores de la mesa y administración son empleados del Estado, no hemos tenido ninguna baja, es más, hoy tuvimos el depósito y cobramos el aguinaldo, pero no hemos tenido ningún tipo de baja. Entonces, lo que nosotros queremos, obviamente, como entidad genial, es bajo la circunstancia de que está abierto todo en el país, poder empezar a trabajar, poder producir, porque también nos somos ajenos a las necesidades que tiene la provincia de Buenos Aires, con respecto al tema de la pandemia, que ha causado en lo económico un sinfín de problemas que, bueno, siempre y cuando estén dadas las condiciones y las dos entidades gremiales lo aprueben, el día lunes, si es que llega oficialmente la apertura, habiendo pasado por el municipio que, según tengo entendido, es la que va a decidir el tema al horario, es un tema que ya está así, cierra una treinta, ¿sí? El casino se ve a qué es lo que dispone el municipio. Por el momento no hemos tenido ningún tipo de novedad, y bueno, a la espera de terminar, de cerrar este tipo de cuestiones que se mencioné anteriormente. Bien, y de no darse finalmente la apertura el lunes, ¿manejan alguna otra fecha estimativa? No, la verdad que no, no te la puedo confirmar, ni te puedo decir. En algún momento, en notas atrás, hablé con ustedes y les decía, periodista me preguntaba y yo les decía, no quiero decirte porque me titulan, y mañana dijo que hablé de esta fecha. Y en realidad lo que uno no puede acelerar, cuando llegamos al momento de apertura, tengamos las condiciones necesarias del tema del protocolo. Entonces, si no puedo decirte eso a tres días, no te voy a poder acelerar una fecha si no es el día lunes. Y así es. Bien, bien. Juan Pablo, te agradecemos muchísimo por esta comunicación aquí con la radio y el canal del eco, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes, como siempre, un abrazo grande. Gracias. Juan Pablo Ibáñez, de la Administración de Casinos de la provincia, pasó aquí por informadísimas. Bueno, teniendo cuenta de esto el lunes, si están dadas las condiciones y la autorización, abriría las puertas, pero oficialmente todavía no está dado el anuncio. Tampoco saben el horario porque de esto sí depende precisamente la autorización del municipio. Gracias.